Más de 5 reportes fueron los recibidos a las líneas de emergencia luego de que se registrara un aparatoso choque sobre la avenida Pablo Neruda al cruce de la calle Albert en la colonia Providencia, en el municipio de Guadalajara, en los cuales se hablaba de varias personas lesionadas tras el percance, lo que generó una importante movilización de los cuerpos de emergencia. A la llegada de paramédicos de la Cruz Verde revisaron a 6 personas, 3 adultos y 3 menores de edad, los cuales viajaban en el vehículo particular. Solamente un niño de 4 años resultó consangrado en la nariz, mientras que el conductor de la camioneta no dejó que lo revisaran y prefirió esperar a su ajustador de seguros negándose a la atención médica. Finalmente los vehículos fueron retirados del lugar por elementos de la policía vial, determinándose que el conductor de la camioneta fue el causante del accidente ya que cruzó la vialidad sin detenerse y aparentemente viajaba en estado de ebriedad. Debido a que ambos automotores terminaron con las bolsas de aire reventadas, se declaró la pérdida total de los mismos. La parte afectada espera que la empresa de seguros de la camioneta responda por los daños ocasionados por su cliente. Cuando dos hombres platicaban en una privada de nombre Libertad al cruce con la calle del mismo nombre en la colonia Los Pajaritos de Donalá, fueron blanco de un ataque a balazos por parte de dos sujetos que caminaban por el lugar. Según versiones de mirones los reconocen como personas que se dedican a robar en la colonia antes mencionada. Al escuchar las múltiples detonaciones, vecinos salieron alarmados, percatándose de ambos hombres, los cuales estaban tirados sobre la banqueta y no respondían a ningún tipo de estímulo, por lo que llamaron a una ambulancia. A la llegada de paramédicos confirmaron que ambos habían muerto en el ataque armado. Un hombre de 24 años que presentaba un impacto en cráneo y en pelvis, el otro de 32 con más de cuatro impactos en todo su cuerpo. La zona fue celosamente resguardada por policías de Donalá, quienes realizaron una búsqueda primaria de indicios, localizando por lo menos 10 cascajos de arma corta. Más tarde llegaron elementos castrenses en compañía de la policía estatal, así como personal del área de investigación de homicidios de la Fiscalía del Estado, los cuales abrieron una carpeta de investigación luego de los violentos hechos. Finalmente alrededor de la medianoche, peritos del Instituto Caliciense de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento de los cuerpos para llevarlos hasta sus instalaciones, en espera de que sean reclamados por familiares. Un automóvil en color blanco se impactó de forma violenta contra las barreras de contención de la carretera libre a Zapotlanejo, a la altura de Puente Grande en el municipio de Tonalá, provocando que volcara. Al lugar del percance arribaron cuerpos de emergencia del municipio Tonalteca, acompañados de una unidad de la policía de esa municipalidad. Los socorristas confirmaron que no se encontraba persona alguna al interior del vehículo, solo huellas de sangrado por varios metros. Después de realizar el acordonamiento preventivo para evitar otro accidente, el tema quedó en manos de la policía municipal, que al revisar las placas del vehículo se percataron que estas estaban sobrepuestas y tampoco contaba con número de serie ni engomados, por lo que al revisar en el sistema les arrojó que el automotor tenía reporte de robo. De forma inmediata, los elementos dieron aviso a un agente del Ministerio Público, quien finalmente se encargará de realizar los trámites correspondientes. Un fuerte golpe en la cabeza recibió un hombre de 30 años al caer de su motocicleta de bajo cilindraje, luego de chocar a gran velocidad con un balizamiento de la calzada Independencia al cruce de la calle Gijantes, en la zona centro del municipio de Guadalajara. El señalamiento se desprendió por completo, saliendo disparado por más de 10 metros para finalmente quedar arriba del camellón. Al derrapar de forma repentina, estuvo a punto de ser arrollado por un vehículo que circulaba por una de las principales calzadas de la ciudad tapatía. Debido a la cercanía con la Plaza de los Mariachis, fue auxiliado por al menos cinco de ellos que interrumpieron sus actividades para solicitar atención médica de forma inmediata. Luego de ser atendido por los expertos en emergencias médicas de la Cruz Roja, estos confirmaron que manejaba en estado de ebriedad y tenía un trauma de cráneo que necesitaba un mejor manejo, así como un corte profundo en una de sus piernas, por lo que policías viales lo convencieron de que se fuera en la ambulancia a la Cruz Roja del Parque Morelos, mientras que ellos se quedaron al resguardo del vehículo de dos ruedas para los trámites correspondientes. Con imágenes de Javier León, Agustín Gómez, Quiero TV.